¿Qué hay amigos? Bienvenidos al final triste, historia alterna de Naruto, me presento, soy el jarjarjero, master de las teorías, próximamente, de One Piece, y Bleach, próximamente me verás haciendo el final triste de ellos, así que disfruten del vídeo, de antemano, gracias por tu like, por compartir mi vídeo, y sobre todo por tu apoyo. Comencemos. Después de la decisión de Naruto, al elegir ser el nuevo Jinchuriki de 10 colas, nadie lo podía aceptar, porque tanto poder era capaz que lo dominara, y la maldad se apropiara de él, pero que más podía hacer, si aquel hombre misterioso revivido, por Kabuto, parecía que era muy poderoso, Naruto dice a todos, amigos, padre, escuchen mis palabras, ahora me encuentro en sus pensamientos, jaja, todos me escuchan, espero que sí, este hombre que ha aparecido, no es nada menos, que el poderoso sabio de los 6 caminos, Rikudou Senin, todos tiemblan al escucharlo, es posible que este sea el fin, mi poder ha crecido ya lo sé, he pasado por 3 fases, el chakra del Kyuubi, el modo Bizu, y la última, el poder del mismo sabio, pero todo este poder no será capaz de detenerlos, los quiero mucho, es muy posible que muera, pero que le vamos a hacer, ya sé que esto se me ha hecho costumbre, pero lo he decidido, mi sueño es ser Hokage, pero si no detengo a estos malditos, que más da mi sueño, todos nos sumiremos en un caos mental, que no tendrá fin, no son lágrimas, son gotas de amor, no se preocupen por mí, que sé que hacer. De pronto Sakura, Hinata, los muchachos estallan en llanto, el mismo Sasuke, llora en su interior, su padre, está orgulloso, y a la vez triste, Hashirama y los Kages, se quedan viéndolo, Hashirama dice, chico, no cabe duda, en tu corazón hay amor, y el amor es poder, tú eres y serás siempre, el chico, que salvo a todos del fin, el héroe de Konoha, sé lo que sientes, ya que yo haría lo mismo, pero esto no nos concierne, es tu dección, Naruto lo ve a los ojos, y dice, maestro Hokage, mi camino ninja es este, y la voluntad de fuego heredada por mi maestro, rigirá con poder, lo siento, si alguna vez lo he lastimado, pero mi intención siempre fue, ser alguien especial y que las personas me recordaran o pensaran en mi de alguna ir. De pronto, el Rikudou, sale del ataúd, Kabuto le da instrucciones, de pronto, comienza a correr, rodeando a todos, de pronto, su voz dice, Kagehujutsu, con una voz muy semejante a la de Naruto, pero con una madurez que semejaba respeto, rodeando con un clon por cada extremo del lugar, Naruto se da cuenta de ello, Kagehujutsu, clonandoce, siguiendo al poderoso sabio, poniéndose por un costado, Naruto le dice, oye tú, si planeas hacernos daño desde ahora te digo, que no podrás hacerlo, envistiéndolo y comenzando a golpearlo, el poderoso sabio, defendiéndose, como si esto no le costara nada, el hombre sonríe, y dice, ya veo, tú eres, que hombre quien soy, acaso me conoces, el sabio dice, jaja, tú eres mi sucesor, eres el nuevo yo, Naruto dice, hombre, eso que dices, ya me lo has dicho antes, justo en aquel momento en que obtuve en Riegan, el sabio dice, tal vez no recuerdo nada, ya que deje una parte de mi en el cuerpo de Kurama, tú eres amigo de Kurama, ya veo, ahora veo todo lo que has pasado y como ha sido tu vida, así que sucedió lo que me temía, las personas no fueron amigos de mis niños, solo los usaron, no puedo perdonarlos, por eso es que Kurama hizo lo que hizo, solo les han lastimado siempre, la clave de mi poder está en Kurama, pero aún no la has logrado descubrir, está en ti, pero aún no has podido controlarlo por completo, de pronto el encuentro para, en tan solo 3 segundos, todo esto ha sucedido, el hombre se le queda viendo frente a frente a Naruto, le dice, cual es tu nombre chico, Naruto le dice, mi nombre es Naruto Uzumaki, el hombre se sorprende, mientras todos los ven, Naruto dice, oye porque te sorprendes, el hombre le dice, es que mi nombre también es Naruto Uzumaki, que, dicen todos, sorprendidos, el hombre dice, mi padre se llamaba igual y por honor a él, mi nombre fue el mismo, y a su vez mi abuelo tenía el mismo nombre, este nombre ha sido transmitido por 10.000 años, por generación en generación, Naruto se sorprende, Kabuto dice, ya basta de charlas, es momento de terminarlo, Rikudou dice, este hombre me está manipulando, tengan cuidado, de pronto, Sasuke, aparece, desmembrando a Kabuto, Sasuke dice, se han olvidado de mi, malditos, mientras Madara está sentado en una piedra, pero para desgracia, Kabuto se regenera, como una serpiente, y dice, he preparado esto desde hace mucho, es mi carta de triunfo, con este sello jamás podrá deshacerse de mi, de pronto el sabio, corre así Sasuke, atacándolo, con una fuerza física bestial, lanzándolo muy lejos, rompiendo unas rocas, de pronto Hashirama se lanza así a él, Mokuton no Jutsu Shika y Koutan, aprisionándolo dentro, pero el sabio, pareciese que no sufriera, de pronto su cuerpo comienza a hervir, el sabio dice, décima puerta del dolor, lava humana, desintegrando todo lo que lo envolvía, pero las cosas no terminan ahí, con una rapidez bestial de dice, estilo divino, bosque celestial, creciendo un bosque a una rapidez impresionante, Hiruzen, dice, estilo fuego, pero este bosque no es afectado, Sasuke recobra el sentido, y dice, amaterasu, pero el bosque luce como si nada, Hashirama, y dice, el legendario bosque divino, nadie lo puede detener, de pronto, Naruto dice, omega rachengam, deteniendo el bosque, pero no lo destruye, arrastrándolo hacia atrás, cada vez más, Sasuke se aproxima, y dice, omega chidori, combinándose con el rachengam de Naruto, creando un poder cortante muy poderoso, destruyendo el poderoso bosque, pero para su sorpresa, el sabio se encontraba detrás, diciendo, bancho de él, atrayéndolos hacia sus manos, tomándolos de la cabeza, haciéndolos chocar entre ellos, de pronto, Hashirama y Tobirama, se paran frente de él, y le dicen, te detendremos, el sabio tira a los otros, tomando a los maestros, de la cabeza, arrastrándolos en el piso, con su cara hacia abajo, con un poder bestial, haciendo cráteres en la tierra, el cuarto, aparece frente a él, rachengam, paltándolo en su estómago, pero el sabio, reacciona como si solo le diese cosquillas, tomando a Minato de la espalda y plantándole un super rodillazo en el estómago, dejándolo inconsciente, de pronto una voz dice, estilo tierra, prisión de lodo, compactándolo en una bola de lodo, pero dentro de ella, una voz dice, onceava puerta, creo absoluto, congelando el lodo, diminuyendo su temperatura al creo absoluto, volviendo como un fino cristal, aquella prisión, de pronto sale, pero justo en ese momento, algo lo muerde en el cuello, el sabio lo toma de la cabeza impulsándolo con fuerza gravitacional, de pronto en el cielo, o dama rachengam, shiraya, lo sume con su rachengam más poderoso, al instante es atacado, por su nade, con una patada super poderosa, el sabio se levanta, y tan solo se limpia el manto, clonándose, y volviéndose en tres, su mano cambiando en un arma de rayos, apuntándolos fijamente, de pronto, comienza a devolver en sí, que ha pasado, Orochimaru dice, el veneno que te di, te ha liberado del control de Kabuto, el sabio, comienza a correr hacia atrás diciendo una triste palabra, muere, destrozando a Kabuto con un poder semejante al rachengam, Naruto recobra el sentido, y el sabio le dice, ahora es el momento de tu plan, pero escucha, si no lo haces bien, perderás más que tu vida, tu alma será absorbida por la maldad, yo podría absorberlo, y llevármelo conmigo a la muerte, pero, solo un ser vivo podrá controlarlo, por eso esta vez es tu misión Naruto, nadie más podrá con ello, mi destino terminó hace mucho tiempo, así que debo volver al mundo de los muertos, de pronto, una Taut sale de la tierra, queriendo encerrarlo, de pronto una voz dice, yo no soy un luchador, yo soy un intelectual, pensaste que habías acabado conmigo, yo nunca he estado cerca, solo ha sido un clon especial, tendré que reconstruir más tu A, T, N, a pesar de que logre descifrar el secreto de la tabla de los Uchijas, logre encontrar tu numeración genética, no eres tan especial como pensábamos, solo eres un ser más poderoso de lo normal, pero solo eres un experimento más, se preguntarán como lo he logrado, solo busque los genes que le daban poder a cada clan, Uchiha, poder ocular, y Senju, poder físico, pero eso no es todo, Madara, fue un experimento fallido al intentar recrearte, porque solo obtuve un nuevo Madara mejorado, pero encontré la manera de retroceder en el A, por más de 5.000 años, encontrando la combinación ideal, tu, y resulto que lo logre, pero debo, arreglar eso, ya que no me obedeces del todo, de pronto Orochimaru retiene el proceso desellado, luchando contra Kabuto por el control del sabio, Orochimaru dice, hombre, ahora es el momento, de que liberes tu alma, o por siempre serás un títere de Kabuto, de pronto, el sabio dice, Naruto, ya sabes que hacer, mi destino ha terminado, el poder, puede matarte y destruirte, recuerda tienes que sentir la paz de tu corazón, hacerla crecer, llenando el vacío que dejaba el Yugi, el sabio se desvanece, gracias hombre, por liberarme, ascendiendo al cielo, abriéndose una dieta, que al pasar sobre ella, se cierra por completo, Naruto dice, el momento del fin ha llegado, de pronto Madara se pone en pie, si es que yo lo permito, Obito controla a Yugi, que yo me encargo de todo lo demás, de pronto, Obito es forzado a seguir sus órdenes, montando el Yugi, y comenzando a atacar, desde donde se encontraba atorado, liberándose por completo, Naruto dice, necesito tiempo, necesito su ayuda, tengo que hacer un conjuro, de sellado, que me llevará 5 minutos, mientras tanto, no podré moverme, no te preocupes dice Sasuke, te protegeré con mi vida Naruto, igual yo dice Hashirama, y yo dice, Tobirama y Hiruzen, aunque fuese hipotéticamente, jaja, Minato dice, Naruto, conozco ese sello, te ayudaré a crearlo más rápido, está bien papa, todo por el futuro, de pronto dice, Sasuke, yo me haré cargo de Madara, que al fin y al cabo nuestro poder es similar, quien mejor que un unchija para vencer a otro, entonces, Tobirama y Hiruzen rodiemos a Naruto y a Minato, protejamoslo, como si nuestra vida dependiera de ello, jajaja vida, bueno basta de bromas, yo detendré a Obito y a Yugi, ustedes defiendanlos, espalda a espalda, Sasuke y Hashirama, Sasuke dice, gracias Hashirama, de que Sasuke, sigue tu camino ninja, que este es el fin, vamos, Madara comienza su ataque, mar de fuego, Sasuke, estilo fuego, almas ardientes, todo terminará hermano, por fin, el fin ha llegado, tu deseo, sea la realidad, Yugi, estilo fuego, aliento de dragón, estilo agua, génesis de agua, formando una barricada de agua, estilo viento Yugi, navajas de viento, estilo tierra, muralla de tierra, Sasuke, te atreves a oponerte a mi, Madara, tu solo eres un cadáver, tu ciclo termino, no supiste ver a los verdaderos amigos y el verdadero camino, estilo infernal, llamas calcinantes, Shinratense, bastante oportuno, tu poder robado Madara, Susano, ahora me subestimas chiquillo, Susano, la batalla entre espadas Susano comienza, se escuchan los chillidos que hacen al chocar, de pronto en el otro lado, Hashirama, estilo ermitaño, dragón de madera, estilo ermitaño, monje de las mil manos, rodeando a Yugi, y aprisionándolo, corriendo por el lomo del dragón, llegando así donde se encontraba Obito, golpeándolo bestialmente, Kabuto, se sorprende y ve el eminente final, pero para su sorpresa un clon de madera, lo aprisiona, absorbiendo su chakra, y desmayándolo, perdiendo el control sobre Obito, pero el cae inconsciente, Madara empieza a temblar y ve su eminente final, Naruto dice, ya lo tengo, apartense, estás listo Purama es todo era, estilo divino, sello dimensional, extracción de poder, de pronto Yugi, comienza a ser delenado, formando una masa de chakra, arriba de él, de pronto Madara dice, no, mi sueño, no, todo estaría perfecto, por fin seríamos felices, lanzandoce hacia Naruto, pero Hashirama lo regresa con un puñetazo bestial, logrando agrietar el susano, Naruto dice, el poder ha sido extraído, almacenándolo, de pronto, con su mano, gira el sello de su estómago, abriendo un hueco, que semeja un hoyo negro, Purama ahora tú, dentro de Naruto, ahora que son uno mismo, Purama abre un sello en su estómago, mientras tanto el chakra comienza a absorberse, entrando en Naruto, gritando de dolor, por la temperatura que ejerce dicho poder, mientras tanto dentro de Naruto, Purama comienza a absorberlo, gritando de dolor, de pronto tanto como Purama y Naruto, comienzan a tener recuerdos de los Bihus, y de sus Hinchurikis, como si fueran de ellos por siempre, de pronto, en su interior, una reunión se lleva a cabo, todos los Bihus y los Hinchurikis, diciendo, gracias Naruto, has cumplido tu promesa, ahora seremos uno mismo, muchas gracias Purama por ayudarnos, de pronto, el chakra termina de entrar, Naruto sufre mucho, temblando, Minato dice Naruto estas bien, de pronto, hace una seña con su pulgar hacia arriba, diciendo, estamos todos bien, de pronto, corre hacia el caparazón de Yubi, a una velocidad inimaginable, y, con solo tocarlo, con su dedo índice, un estruendo de poder se expande, desvanciendo el cuerpo de Yubi, diciendo nunca jamás, existirás, no más Yubi, por tu culpa han muerto muchos, así que será mejor que no existas, Sasuke, ahora es momento, de pronto, Naruto y Sasuke se unen corriendo hacia Madara, Madara no se puede mover, Omega Rasengan, Omega Chidori, uniendo el poder, impactando a Madara, diciendo Naruto, la maldición ha terminado, nunca jamás regresarás, desintegrándolo, al momento Hashirama, diciendo adiós amigo, quien sabe a donde tu vayas, no iré yo, hasta nunca querido amigo, sello. Abriéndose un hueco en la tierra, saliendo un Shinigami de la muerte, arrastrándolo a el inframundo, todo por fin ha terminado amigos, la guerra ha llegado a su fin, de pronto, Naruto cae al suelo, todos gritan Naruto, Naruto, no te mueras, de pronto, su padre se acerca y dice, no tiene pulso, parece que ha muerto, Sasuke se aproxima, y dice, Shidori, Nagash, dándole descarga a Naruto, lográndolo sacar, de ese trauma, todos sonríen, y dicen, has vuelto, jajaja, tan solo fue un pequeño descanso, desmayándose, Sasuke lo carga, y dice, vayamos, todos, la aldea nos espera. Sasuke con Naruto en medio centro, los demás rodeándolos, en un atardecer, el cual dará inicio a un nuevo día. ¿Quieres saber qué pasará? Pues en la próxima parte proseguiremos, las cosas no terminan aquí, vienen, muchas cosas, como que Naruto lograra ser Hokage, perdonaran a Sasuke, ¿qué harán los antiguos Hokages? ¿Terminará Naruto uniéndose a Hinata? ¿Qué será de Sakura? ¿Cómo será el recibimiento? ¿A qué hora volverán todos de la otra dimensión? ¿La batalla entre Naruto y Sasuke se dará? Todo en los siguientes capítulos, el final triste, tiene para mucho más, al igual que la historia original, así que se despide su master el jarjarjero, hasta otro nuevo vídeo, u otro final triste, hasta pronto, de antemano, gracias por tu like, por compartir el vídeo, y sobre todo por tu apoyo. Namaste. Namaste.